219. Con el propósito de que se entienda el uso que hago de los términos, las notaciones, etc., debo explicar que mi conciencia me impone seguir ciertas reglas. Si albergara la menor pretensión de dictar normas de conducta a los demás en este tema, debería reprobárseme de acuerdo con la primera de estas reglas. No obstante, si debiera explicar las razones a cuya fuerza obedezco, presumo que ellas ejercerán igual fuerza sobre los demás. 220. Estas razones incluirían, en primer lugar, la consideración de que los símbolos son la urdimbre y la trama de toda investigación y de todo pensamiento, y que la vida del pensamiento y de la ciencia es la vida inherente a los símbolos. Por lo tanto, no es acertado afirmar solamente que el lenguaje es importante para el buen pensamiento porque es parte de su misma esencia. Seguidamente, vendría la consideración del valor creciente de la precisión del pensamiento a medida que éste avanza. En tercer lugar, el progreso de la ciencia no puede ir muy lejos si omite la colaboración, o, para expresarlo con más exactitud, ninguna mente puede avanzar un solo paso sin ayuda de otras mentes. En cuarto término, la salud de la cofraternidad científica requiere la más absoluta libertad mental y, sin embargo, los mundos científicos y filosóficos están infestados de pedantes y pedagogos que procuran permanentemente establecer una especie de magistratura sobre los pensamientos y otros símbolos. Por lo tanto, a aquel que ve claramente la situación se le impone como uno de sus primeros deberes resistir enérgicamente a todo lo que sea un mandato arbitrario en materia científica y, más que nada, en materia de uso de términos y notaciones. Al mismo tiempo, es indispensable un consenso general en cuanto al uso de términos y notaciones, no demasiado rígido, pero con una vigencia tal entre la mayoría de los colegas con respecto a la mayoría de los símbolos, como para que sólo sea necesario dominar un reducido número de sistemas de expresiones diferentes. En consecuencia, y dado que ello no se logrará por mandato arbitrario, habría que alcanzarlo por el poder de los principios racionales sobre la conducta de los hombres. 221. Ahora bien, ¿cuál es el principio racional que permitirá determinar perfectamente qué términos y notaciones deben usarse y en qué sentidos, y cuál es el que posee al mismo tiempo el poder requerido de influir en los hombres con percepción y pensamiento correctos? Para encontrar respuestas a esta pregunta, es necesario considerar, en primer lugar, cuál sería el carácter de una terminología filosófica ideal y de un sistema ideal de símbolos lógicos, y, en segundo término, inquirir, a través de la experiencia de aquellas ramas de la ciencia que han encontrado mayores dificultades en su nomenclatura, etcétera, cuáles son los principios que demostraron ser eficaces y cuáles los métodos para producir uniformidad que se intentaron sin éxito. 222. En lo tocante a la ideal a que debo tenderse, es conveniente, en primer lugar, que cada rama de la ciencia llegue a tener un vocabulario que provea una familia de palabras afines para cada concepción científica, y que cada palabra tenga un único significado exacto, a menos que sus diferentes significados se apliquen a objetos pertenecientes a diferentes categorías que nunca puedan ser confundidos entre sí. Este requisito, sin duda, debería ser entendido de modo tal que hiciera absolutamente imposible la confusión, ya que, en un sentido muy estricto y no como mera figura expresiva, cada símbolo es un ente viviente. El cuerpo del símbolo cambia con lentitud, pero su significado crece inevitablemente, incorporando nuevos elementos y descartando algunos de los viejos. Pero el esfuerzo de todos debe orientarse a mantener inmutable y exacta la esencia de cada término científico, por más que no sea fácil concebir la exactitud absoluta. Cada símbolo es, en su origen, o bien una imagen de la idea significada, o bien una reminiscencia de algún acontecimiento, persona o cosa individuales relacionados con su significado, o bien una metáfora. Los términos del primer y tercer origen se aplicarán de manera inevitable a concepciones distintas. Pero si las concepciones son estrictamente análogas en sus sugerencias principales, ello resultaría antes una ayuda que un inconveniente. Siempre que los diferentes significados sean remotos los unos con respecto de los otros, tanto en sí mismos como en lo que concierne a la ocasión de su ocurrencia. La ciencia crea permanentemente nuevas concepciones, y cada nueva concepción científica debería recibir un vocablo, o mejor aún, una nueva familia de palabras afines. La tarea de volver esta palabra nueva recae naturalmente en la persona que introduce la nueva concepción. Pero es una tarea que no puede emprender sin un conocimiento exhaustivo de los principios, los detalles y la historia del cuerpo de terminología, en donde ello ocurrirá, y tampoco sin una comprensión suficiente de los principios de formación de palabras del idioma nacional, o sin un adecuado estudio de las leyes de los símbolos en general. Que haya dos términos diferentes de idéntico valor científico puede resultar o no un inconveniente, con arreglo a las circunstancias. La existencia de diferentes sistemas de expresión puede ser a menudo muy ventajosa. 223. La terminología ideal diferirá para las diferentes ciencias. El caso de la filosofía es singular, en cuanto necesita, indudablemente, de palabras populares, con sentidos populares, no en carácter de partes de su propio lenguaje, como las ha usado muy abundantemente, sino como objetos de su estudio. Por lo tanto, tiene una peculiar necesidad de contar con un lenguaje preciso y desvinculado del habla común, un lenguaje como el que Aristóteles, los Escolásticos y Kant procuraron proveer, y que Hegel procuró destruir. Es buen criterio económico para la filosofía proveerse de un vocabulario tan extraño que impida que los pensadores fáciles se sientan tentados de tomar prestadas sus palabras. Las expresiones de Kant, objetivo y subjetivo, resultaron insuficientemente extrañas como para retener su utilidad en filosofía, aun cuando no hubiera contra ellas objeciones de otro tipo. La primera regla de buen gusto cuando se escribe, es usar palabras que no den lugar a errores de comprensión, y si un lector ignora el significado de las palabras, es infinitamente mejor que sepa que no lo sabe. Esto resulta particularmente cierto en lógica, la cual, podría decirse, basa su coherencia casi por completo en la exactitud del pensamiento. 224. Las ciencias que han debido afrontar los más dificultosos problemas de terminología son, incuestionablemente, las ciencias taxonómicas, física, química, biología. La nomenclatura de la química es, en conjunto, buena. Viéndose en estado de lamentable necesidad, los químicos se reunieron en congresos y adoptaron ciertas reglas para la formación de los nombres de las sustancias. Estos nombres son bien conocidos, pero escasamente usados. ¿Por qué? Porque los químicos no eran psicólogos y no sabían que los congresos están entre las cosas más importantes que existen, mucho menos influyentes que un diccionario. Sin embargo, el problema de los taxonomistas en biología ha sido incomparablemente más difícil y lo han resuelto, si descartamos excepciones de poca importancia, con brillante éxito. ¿Cómo lo lograron? No apelaron al poder de los congresos, sino al de la idea de certeza y equivocación. Basta con hacer entender realmente a una persona que cierta línea de conducta es equivocada y ella se esforzará por seguir la conducta aceptada, trátese de un ladrón, de un fullero o aún de un lógico o de un filósofo moral. Los biólogos simplemente hablaron entre ellos e hicieron comprender unos a otros que cuando alguien ha introducido un nuevo concepto en la ciencia, es a la vez su privilegio y su deber asignar a esa concepción expresiones científicas adecuadas, y que cuando se ha conferido un nombre a una concepción por parte de aquel a cuyo esfuerzo la ciencia debe tal concepción, aceptar ese nombre se convierte en el deber de todos, un deber hacia el descubridor y un deber hacia la ciencia, a menos que el nombre sea de tal naturaleza que su adopción no sea saludable para la ciencia, y que si el descubridor no cumpliera con su deber, sea no dando nombre alguno o dando uno que fuera totalmente inadecuado, entonces después de un intervalo razonable, el primero que tenga la ocasión de emplear un nombre para tal concepción debe inventar uno que sea adecuado, y que los demás deben seguirlo. Pero que quien deliberadamente usar una palabra o algún otro símbolo, en un sentido diferente del conferido, por su único creador legítimo, cometería una vergonzosa ofensa contra el inventor de símbolo y contra la ciencia, y pasaría a ser deber de los demás considerar ese acto con desprecio e indignación. 225. Tan pronto como los estudiosos de cualquiera de las ramas de la filosofía se eduquen a sí mismos, en un genuino amor científico a la verdad, y alcancen en él el grado al que llegaron los doctores escolásticos, las sugerencias del tipo de las hechas precedentemente se impondrán por sí mismas. Podrán así conformar una terminología técnica. En lógica, una terminología bastante buena nos ha sido legada por los escolásticos. Esta terminología escolástica ha pasado a la lengua inglesa, a la lengua inglesa más que a ninguna otra de las lenguas modernas, tornándola la más exacta, desde el punto de vista lógico entre todas ellas. Pero, al mismo tiempo, debe lamentarse que un considerable número de términos y frases de la lógica científica se han llegado a usar con asombroso relajamiento. Por ejemplo, ¿quién entre los comerciantes de Quincy Hall que hablan de artículos de primera necesidad sería capaz de decir cuál es el significado estricto de primera necesidad? No se podría haber encontrado frase más técnica. Hay docenas de otras expresiones del mismo origen que han sufrido un relajamiento semejante. Habiendo dado así alguna idea de la naturaleza de las razones que para mí tienen peso, procedo a enunciar las reglas que a mi juicio son obligatorias en este campo. 226. Primera, preocuparme al máximo por no seguir ninguna recomendación de naturaleza arbitraria en lo tocante al uso de la terminología filosófica. Segunda, evitar el uso de palabras y frases de origen vernáculo como términos técnicos de filosofía. Tercera, usar para las concesiones filosóficas los términos escolásticos en su forma inglesa en la medida en que sean estrictamente aplicables, y nunca usarlos en otros sentidos que no sean los correctos. Cuarta, para las concepciones filosóficas antiguas que no fueron consideradas por los escolásticos, imitar, tanto como me sea posible, la expresión antigua. Quinta, para las concepciones filosóficas precisas que se introdujeron en la filosofía a partir de la edad media, usar la forma inglesa de la expresión original, a menos que sea francamente inadecuada, y usarla únicamente en su sentido preciso original. Sexta, para las concepciones filosóficas que difieran poquísimo de aquellas para las cuales existen palabras adecuadas, inventar términos con el debido respeto por los usos de la terminología filosófica y por los de la lengua inglesa para que tengan, sin embargo, neta apariencia técnica. Antes de proponer un término, notación u otro símbolo, considerar con toda madurez si corresponde perfectamente a la concepción y si servirá para todas las ocasiones, si interfiere en algún término existente y si no podría crear inconvenientes al interferir con la expresión de alguna concepción que pueda ser introducida ulteriormente en filosofía. Una vez introducido un símbolo, considerarme casi tan ligado y sujeto a él como si hubiera sido introducido por alguna otra persona. Y, después que los demás lo hayan aceptado, considerarme más ligado a él que ninguna otra persona. Séptima. Considerar necesario introducir nuevos sistemas de expresión allí donde deban hacerse nuevas conexiones de importancia entre concepciones existentes, o, cuando tales sistemas puedan, de alguna manera, servir sin lugar a dudas a los propósitos del estudio filosófico. Gracias. 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 Gracias.